Hablar como en un susurro, que el viento se quiere llevar, se agita la ciudad dormida, otoño no acaba jamás, no tiembles porque esté oscuro, si nada nos puede pasar, te he visto mover con orgullo, hey vamos, enséñame más. No ver la luz serena, bajando tan suave y besar, andar desnudos por la arena, la sangre ya llega hasta el mar. No he vuelto a jurar otra vez desde que se fue, no he vuelto a quedar otra vez en paz. Música Música Hablar como en un susurro, que el viento se quiere llevar, se agita la ciudad dormida, otoño no acaba jamás. Música 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 Música